El coordinador estatal de protección civil de Oaxaca, Amando Demetrio Borges, señaló que ya se encuentran trabajando brigadas de protección civil municipal, estatal y el ejército mexicano en la limpieza y ayuda por la contingencia en Teotitlán de Flores Magón. Mira, estamos haciendo un recorrido por todos los lugares afectados. Vamos caminando, los andamos viendo. Tenemos ahí un reporte de algunos daños, la desaparición de una persona de sexo femenino de nombre de Roberta García, de 29 años de edad, que ahora estaba con su carro y dos familiares más. Se perdieron cinco vehículos, cinco vehículos de pérdida total. La verdad, en la colonia Hidalgo vivían 40 viviendas afectadas, pero menores, ¿no? Las que desaparecieron casi en viviendas son tres que están aquí, pero están sobre una barranca, la verdad es que está peligroso. Ya lo fuimos a ver, ya hablamos con el presidente municipal y con el presidente de la colonia para ver si pueden ser reubicados. El funcionario señaló que a pesar de los cuantiosos daños que hay en el municipio por las lluvias, no se cumple con los requisitos para lanzar una declaratoria de emergencia, por lo que no se puede acceder a los recursos del Fondo Nacional de Desastres, Fonden, por lo tanto, los gastos de limpieza y reconstrucción en caso de ameritarse serán absorbidos por el municipio y el estado. Sí, sí, como no hay bastantes casas que están en laderas o cerca de arroyos, entonces vamos a tratar de ver que se puedan reubicar, eso es lo que estamos acordando ahorita con la autoridad municipal, estamos haciendo el recorrido con la autoridad municipal para poderle dar respuesta a la gente que es lo que necesita. Es la indicación del gobernador del estado, Alejandro Murat, entonces en ese sentido es el trabajo que estamos realizando. Alrededor de unas 40 o 50 personas, no más, la verdad es que ya que hemos hecho el recorrido, los daños no son tan severos, yo creo que entre la autoridad municipal y el gobierno del estado se puedan resolver, es más, no se puede hacer la declaratoria de emergencia, ya lo constatamos, ahorita cuando en la mañana que nos entrevistaron también decíamos que a lo mejor se podía hacer, ahorita podemos decir que no se puede hacer una declaratoria de emergencia ante el Fonden, porque es muy poco realmente las pérdidas que se tuvieron, entonces yo creo que entre el gobierno municipal y el gobierno del estado podremos apoyar a estas familias. De acuerdo a Demetrio Bojorquez, hay al menos 50 damnificados que no quisieron usar el albergue municipal y prefirieron irse a pasar el mal tiempo a casas de familiares, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.